Hay un concejal nuevo en Bogotá, Daniel Briseño, que sacó una altísima votación del Centro Democrático, un muchacho muy joven, jurista, y el hombre está en la juega en muchas cosas que otros no vemos, desde el tema sobre todo jurídico. Y el hombre le ha hecho ya una crítica durísima al alcalde electo Galán. Le ha dicho, el alcalde Carlos Fernando Galán designó como secretario jurídico de Bogotá al señor Jorge Hernán Beltrán, quien fue el estructurador legal y financiero de la cuestionada concesión de servicios funerarios y cementerios de Claudia López. Y dice más adelante, esto es un pésimo pensaje para la ciudad de Bogotá, que el señor Galán, alcalde ya en ejercicio, haya ratificado en el cargo al señor Jorge Hernán Beltrán, estructurador legal y financiero de la cuestionada concesión de servicios funerarios y de cementerios de Claudia López. Luego dice, el contrato de cementerios de Bogotá de Claudia López es sin duda uno de los capítulos de corrupción e ineficiencia administrativa más graves del gobierno del Partido Verde. La Procuraduría abrió la investigación al respecto y dice luego mismo Daniel Briseño, la Contraloría de Bogotá también abrió investigación para determinar la presunta pérdida de recursos en el contrato de cementerios en Bogotá, estructurado por el actual secretario jurídico de Galán, el que nombró Galán, y ejecutado por la UAS, la Unidad Especial de Carácter Público sobre estos negocios. Dice ahora que la señora Camacho, el mismo Daniel Briseño, la señora Luzamanda Camacho, directora de la UAS de Claudia López, tuvo que renunciar por este presunto escándalo de corrupción. Es un mal mensaje para Bogotá que el estructurado jurídico y financiero de una concesión que hoy está en la mira de todos los órganos de control y de la justicia, ahora sea el que vaya a llevar la defensa jurídica de todo el distrito, preocupante. Entonces, ¿por qué Luzamanda Camacho? Porque el mismo Daniel Briseño, un muchacho muy joven y estudioso, esta no es, esta es la actual interventora. Entonces, Rubén, ¿por qué Luzamanda Camacho, que la echaron de la UAS con el tema de los cementerios en Bogotá, funcionaria de Claudia, ¿por qué ahora ella recobra, digamos, esta notoriedad a cuenta del concejal Daniel Briseño, Rubén? ¿Qué pasó con la Camacho? Porque el remedio salió peor que la solución. Es decir, aquí en Yopal, claro. En Yopal ella dejó muy mal, pero a pesar de que al superintendente se le dijo hace tres, dos meses, que vino por acá, hombre, mire que la superintendencia tiene muy mala imagen como agente interventora y nos va a... Y eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que está sucediendo con la... Mire, ella es Luzamanda Camacho. Ella sí es Luzamanda. Y ahí tienes cabello rosa. Lo tiene verde, lo tiene azul. Zanahoria. Sí, sí, pero ella tiene su debilidad por pintarse el cabello. Ella tiene colores del arco iris. Sí, y tiene la debilidad de pintarse los cabellos. Entonces, hoy, de acuerdo a esta camaleónica. Sí, sí, sí. Y entonces la señora quebró más... A la empresa de acueducto y yo parla de Jovey Tañicos. Sí. Y entonces, Rubencho, ella generó un déficit. Claro, más de 10 mil millones de pesos. Generó, y creo, cual diosa, un sindicato. Vea, qué bonita señora. Dio facilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la cosa con los sindicatos? A ver, cuál es ahí el rollo. El caso es que el sindicato que ella dio hadas para que lo crearan resultó ser una organización empresarial muy bonita porque los vinculados a ese sindicato se ganan una cojonera de plata. Dicen que hay salarios dentro de las arandelas que se ganan los secretarios. Dicen que hay funcionarios que tienen más sueldo o salario que el mismo gerente. Claro que ahorita no, porque la gente interventora se gana. La nueva. Sí, se gana entre 18 y 20 millones de pesos. La otra que también tiene el pelo pintado, la nueva. Claro que esa ha ganado como 16. Entonces, no es mucho la diferencia. Pero dicen que detrás de todas esas intervenciones hay un personaje siniestro que se llama Alexander López. ¿Ese quién es? El que fue senador de la República del Partido del Polo Democrático. Dicen que él estaría detrás de todas y que los sindicatos cuando ahora fueron a buscarlo a él, las personas, a buscarlo a él directamente a Bogotá y como él tiene injerencia en el gobierno progresista de Petro, la intervención fue una solicitud que directamente solicitaron los sindicatos y el mismo ex senador de la República, este sujeto que fue el que quebró a Encalí, a empresas municipales de Cali. Tiene cara como de trarnochado ese muchacho, que también es adicto. Él es bayuno, bayuno caleño, creo que salió de Palmires. Pero no hace honor a los bayunos. No. No, en lo absoluto. Bueno, pues entonces Daniel Briceño, un concejal de Bogotá, sobre quien hay muchas expectativas, dicen que está haciendo carrera para ser alcalde, porque el muchacho es tremendamente juicioso en el tema jurídico, puntual y de una manera decente, muy caballerosa, cachetea, durísimo.